Hola chicos aquí estamos en un nuevo vídeo de Clash Royale Y pero subí arena 6 que quería subir pero creí que no me iban a subir pero yo quería subir Y bueno me subieron sin querer subir Bueno no sé si me hayan entendido pero tuvo sentido por si a las moscas que dijiste puras cosas locas Bueno vamos a una batalla 2 de sus 2 ya con el reto del más 8-0 que mi hermano Ya conmigo logramos arreglar el problema que tenía Pero ya tuvo que empezar de cero en el Clash Royale así que decidió hacer este reto con mi amigo Kevin Después cuadraré a ver cuando podrá salir en un vídeo conmigo hablando Ahora si vamos a usar el más 8-0 este es Ya lo que no he tenido más choza y muchas cosas pero he elegido los duendes o cosas así que son como de tipo chozas Vamos a jugar uno allá con nuestro amigo Kevin A ver rápido Por favor a ver si ya la publica por decirlo así para yo unirme rápidamente y jugar una partida 2 vs 2 Bueno batalla de clanes 12 vs 2 vamos a ver Mira un mazo La lápida se me olvidó ponerla Bueno pero tengo unas cuantas cosas que también son como choceras Vamos a ir acumulando las chozas Vamos a ir acumulando poco a poco las chozas a ver que tal Lástima que no tengo la bola de fuego Vamos que poco a poco vamos subiendo de arena y ojo que no vendrá una arena alta así de repente Ojo que de repente de un día a otro arena 8 o arena 9 Ojo que no Ah yo ya había puesto el horno No importa aquí tenemos unas cuantas chozas a ver si logramos aunque sea ganar una con el A ver si logramos ganar una con el más 8-0 aunque sea Ah yo también tengo el cañón papu A ver como paramos esto Bien las de fuego entran aunque sea Y los bárbaros ahí van a parar bastante bien el príncipe así que no nos vamos a preocupar Puedo tirar el barril aprovechando el bárbaro pero es que no va a durar nada Tengo que hay que acumular más chozas Y ahí si en tal caso Tienes el sap no pero tiene el mago Además las de fuego ahí Vamos a ver si ya tiro el barril de duendes Oh my god Maten al baby dragon rápido Chicos ustedes pueden Vamos acumulando ahí las chozas Se va a volver esto una locura eh de chozas Voy a tirar el cañón que no lo he tirado Ah eso es matamos al No se no se lo debería dejar el Esto el elixir A ver paramos cuando paremos este mago Este mago tendremos que quitarle lo del elixir porque no se lo puedo dejar Ahora No puede ser Bueno mira mira se distrae Bueno que sea ya le quitamos lo del elixir Tengo que ir poniendo otro horno por aquí El metal sap Vamos hay que Hay que matarlo Voy a poner la choza de bárbaros ya La voy a ir poniendo la choza de bárbaros Voy que La La ballesta si que no va Tengo la ballesta en la tienda Pero creo que no merece la pena sinceramente Conchale que la ballesta esta nos está Está haciendo su trabajo eh Pero Joder Como quieres que pare esto Imposible Imposible parar esto Además tiene la torre tela nivel 3 Mientras yo la tengo nivel Eh 5 Es que me pides que pare a Dios En serio me pides que Me pides que pare a medio mundo Imposible Ah Que mal Que mal Vamos a probar otra Que no ha estado nada mal Sino que hemos tenido mala suerte Que nos ha acumulado Eh Unas cuantas ahí Pero Pero Nos ha acumulado una de tropas El wifi Como no Bien Nos unimos Espero Espero que no falle el wifi En la partida Uh Vamos que ya somos arena 6 Me gustaría que tocara el minero O el chispitas O algo así En En el cofre ¿No? En el cofre super mágico Pero también Eh Creo que no va a pasar eso Porque Me lo gané en arena 5 Según debería tocar Son cartas de arena 5 Globo Vamos a defender la torre infierno Que es la torre infernal Que ahorita es lo que está atacando al globo Entonces vamos Y la torre Tesla No No What the fuck Vamos a ir acumulando unas cuantas chozas ahí Vamos a ver Los espíritus ahí de fuego Ah No puede ser Vamos a ver Vamos a ver si logramos parar esto Porque nos está Reventando con esa choza de bárbaros nivel 4 Ah también Que tenemos que tirar las tropas que Que atacan en el aire Por ejemplo El tiene la infernal Pero yo tengo Perdón Pero por ejemplo El tiene la infernal Pero yo tengo La choza de duendes con lanza Oye Que no llegamos En serio Mira Tengo el horno Bien Bien La clave está en eso No Irle tirando poco No Me quiere quitar el horno Bien Bien Le voy a entrar por el otro lado Con una técnica Pero es que A ver A ver Oh Lo ha hecho bastante bien Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien Entramos A ver si lo logramos Eh Agarrar desprevenido Oh Falló la flecha ahí un poco Bien Bien Aunque seamos hecho algo de daño ahí Vamos a ver nuestro amigo Kevin Que se queda sin elixir aquí No puede No No me ta No me ta Bueno Vamos a ver Vamos a ver como hacemos esto Porque si no Es que esto es una locura Se nos está acumulando Una locura Una locura El reto este Está costando Bastante A ver Hay que entrar Hay que entrar Voy a intentar acumular Las chozas aquí Y entrar con el barril Cuando La mínima que podamos Entraremos con el barril Chicos Ahora Ahora Vamos a ver Que nuestro amigo Kevin Le voy a ayudar aquí Un poco Un poco Vamos Vamos Ojo No No puede ser Bueno Gracias Kevin Pero ya la última La jugaremos La primera de arena 6 Con el reto de más 8-0 A ver que tal A ver con el reto de más 8-0 Aquí en una partida Multijugador A ver que tal va No Ya nuestro amigo Kevin Nos ha ayudado Desde el comienzo De batallas 2 vs 2 De clanes Pero bueno Aquí ya tendremos que seguir Nosotros Adiós Kevin Fuiste un buen compañero Madre Que mal ha tirado Esa mosquetera Eh Ya que Ya que Va Según debería ir Detrás del Ah no Que estúpido soy Ahora gracias a eso Se puso atrás Voy a tener que tirar Oh my god No Ahí no mata La mosquetera ¿En serio ya? No puede ser Y de paso Me estiran las chozas Y todo Es que la mosquetera De atrás Hmm Tengo que ver Como entro Ahora A ver Uff Está costando Eh Está costando Oh my god A ver si ahora Por lo menos Logramos Parar esto Sin que nos tire La torre Vamos a ver Vamos barbaritos Yo confío en ustedes Oh my god Es que nos está echando Una paliza Y la mosquetera Que se queda Ese mini de vida Como antes No puede ser Es que Bien 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 Vamos a poner una choza Aquí A ver que pasa Porque tal vez Tal vez Eh Como está entrando Tan así Estamos haciéndolo mal Porque Porque estamos poniendo Las chozas atrás Y no se distraen Pero también Podemos estarlo haciendo bien Ya que no nos las tumban ¿No? Así que vamos a intentar Aunque sea Tumbarle una torre En serio Que no le hemos Quitado ni la mitad De la vida Ah es que también Los otros están jugando Con buenos mazos ¿No? No digo que un mazo 8-0 No pueda ser bueno Pero en serio Tampoco es que va a ser De lo mejor Un mazo 8-0 Vamos a ver Vamos a ver Es que no se Si me hubiese metido La torre infernal No Tres coronas No me había dado cuenta Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Ya hemos probado El mazo 8-0 Aunque sea Logramos intentar El reto No le tumbamos Ni una torre De las batallas En serio Y bueno chicos Espero que les haya gustado El video Y hasta la próxima Adiós